Señor, 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 Aleluya, 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 Aleluya. Siéntense mis amados hermanos, hoy es un día muy importante para ustedes, David Alexis, Cintia Estefanía, han decidido casarse por la iglesia, han decidido unir sus vidas ante Dios, han decidido hacer de ese amor que se tiene, un proyecto de vida en común para siempre, para siempre, y esto ciertamente es un motivo de gozo, de alegría para todos nosotros, por eso hoy celebramos con sus familiares y amigos este gran evento, este gran acontecimiento. Hoy ustedes inician un camino en el que Dios siempre va a formular presente, nunca lo olviden, sin embargo este camino que comienza ahora será un camino nada fácil, nada fácil, pero Dios estará con ustedes, no les va a fallar nunca, sin ella Alexis, jamás. Muchos de los de aquí están presentes, saben, por experiencia propia, que la vida en común de una pareja, siempre pide sacrificios, siempre pide esfuerzos, siempre pide y reducir día a día a sí mismo, por eso San Pablo, miren, en este hermoso poema que hemos escuchado en la primera lectura, en la segunda perdón, nos lo ha dicho muy clarito, que ahí donde dice amor, podemos poner a Alexis, o podemos poner a Cintia, dicen, el amor es compartido, el amor es paciente, el amor es apable, el amor pide confianza, pide comprensión, el amor deja a un lado, me pide el orgullo en el enojo, tantas cosas que suceden en nuestra vida ustedes bien saben, mis queridos novios, esposos desde un momento, miren, en este camino que hoy comienza, cada uno tendrá que renunciar frecuentemente a sí mismo, El favor del proyecto en común, ya no van a hablar de lo mío, lo tuyo, a partir de ahora van a hablar de lo nuestro, nuestra chapa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar, lo nuestro que es el mundo, porque es un proyecto de vida en común.